Hola que bendición que estés nuevamente en este tu canal, Gloria a Dios por tu vida Y porque nos da la oportunidad para llevarles este nuevo video Bien, la vez pasada yo puse el video Flor Corona de Reina y la puse en este juego de baño Yo les puse la flor, la hoja en una tela como se hacía Pero en varios comentarios me dijeron que no haya puesto como hacer la flor o como colocar la flor Se las voy a mostrar nuevamente para que no haya dudas y puedan ver como se arma ya en la tela Yo la vez pasada la hice con este listón y la hice con este otro Y me preguntaban, bueno, como se hace esta, esta es la hoja, retoño de hoja Este abajito en la cajita de descripción y aquí arribita pueden darle clic para ir al video de retoño de hoja Para que puedan hacer ustedes ya aquí y ya lo tengan estos pétalos Porque van a ser los pétalos para esta flor Bien, como me indicaban que no les dije como se ponía en el juego de baño Ahora se los voy a montar en el juego de baño Aquí va a estar armada la flor para que se les haga más fácil Bueno, como recordatorio vamos a tomar nuestro listón Se lo voy a hacer otro recordatorio rapidito Es de 12 centímetros, son dos Se lo voy a hacer rapidito porque, por eso les pongo que vayan al otro video Para que no se les haga muy tedioso el, 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 van a cortar así en diagonal No se les haga muy tedioso el video muy, muy largo, si Van a cortar en diagonal y van a quemar muy bien y con mucho cuidado todas las orillas Ya que quede así de esta forma, si Ya la tengo yo aquí Ya que quede de esta forma Ustedes van a quemar estas orillas y van a doblar hacia adelante Digo hacia atrás, perdón, van a doblar hacia atrás y van a doblar igual Así esta parte, este, hacia adelante Vamos a poner un alfiler Igual de este lado Hacia atrás Y así Les va a quedar de esta forma Y vamos a coser Vamos a poner otro alfiler Y vamos a coser Toda la, la orilla Pero Si, teniendo en cuenta Que así van a ser todos los Tanto los pétalos de la flor Como el, 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 el pétalo de De este El retoño de hoja Donde va a ser la parte de abajo la hoja De color verde También lo pueden hacer del color que gusten Vamos a ir por toda la orilla Yo, este, les invito a que cuando vean los videos Por favor No nada más vean Lo que uno está Realizando Sino también escuchen Cuando hay audio Pues es bueno escuchar Porque así ya van sabiendo Este, que es lo que van a hacer Y entonces aquí igual Van a coser Aquí está la orilla Hasta arriba Si, ya que, ya que tengan este Lo van a corrugar muy bien Si, y lo van a coser Si, y ya que, ya que esté Cocido le hacen su nudito Y nos va a quedar de esta forma Yo aquí ya los tengo Yo la vez pasada Les hice con este color Si, pero ahora lo vamos a montar Aquí en el juego de baño Yo le quité Los pétalos para que les muestre yo Como, como montarlo Igual aquí como, como voy a enseñarles Ahorita a montar Este, este se montó Si, nada más que yo los voy a encimar Porque van juntitos Pero igual como voy a poner estos pétalos aquí Aquí en la parte de abajo Así puse estos Bien, yo aquí voy a encimar En esta parte Y yo le voy a A meter la aguja Y lo voy a A coser Si, de esta forma Y sin cortar el hilo Si, vamos a darle unos tres puntaditas Y sin cortar el hilo Que quede así en la parte de abajo Si, vamos a poner el otro Como vamos a poner el otro Aquí en un ladito Y vamos a encimar Si, y como no cortamos el hilo Vamos a meterle nuestra aguja Y vamos Igual a A coser Bien Ahora Vamos a poner el otro A mi me gustaría que lo pusiéramos Con unos alfileres Si, para que Más o menos nos diéramos Vamos a poner aquí el alfiler Si Para no tardarme y estar cosiendo Una por una Vamos a poner aquí el alfilercito Y luego vamos a poner esta tercera Aquí en medio Si, ya pusimos la primera Pusimos dos encimadas Y vamos a poner este aquí Y ya le vamos a ir cosiendo Si, aquí tenemos nuestra aguja En la parte de abajo Y entonces vamos a levantar este Y vamos a coser este Si Vamos a pasar nuestra aguja Ay, ya se salió el hilo Y la volvemos a pasar de este lado Y la volvemos a pasar de este lado Para que quede ya Este El El segundo pétalo Bien Ya que tengo Estas tres pegadas Ahora vamos a pegar Aquí encima Y vamos a cosiendo Y vamos a meter nuestra aguja En esta parte Como cosimos las otras Si Ya que hayamos cosido esta hoja Vamos a dejar nuestro hilo abajo Vamos a encimar Aquí una O vamos a ponerla aquí a un lado Y luego la otra la ponemos encima Igual la vamos a coser Por esta parte de abajo Si Y así Nos vamos Como ustedes quieran ponerla Si quieren poner primero la del medio Quieren poner primero la de la orilla Hasta que pongamos Las tres hojas Tatam Y aquí lo tenemos ya Vieron que fácil Es igual Que en la azul Que había puesto la vez pasada Pero bien Ya les puse aquí Una disculpa Si a lo mejor no me supe explicar bien O algo Pero No se les olvide Que Tienen que Buscar el video De como hacer El retoño de hoja Para poder Armar ya su Corona de Este Con su flor Corona de reina Bien Yo aquí la tengo Con el nudito Este Francés Aquí tengo La puntada De espino Rosita bordada Puntada margarita Nudito sencillo Este Y aquí en este Puntada de pulserita O eslabón Y pues bien Yo les pido Por favor Que me regalen Un dedito arriba También te pido Por favor Que te Suscribas Pero que lo compartan También es bien importante Para que todos puedan aprender Cómo hacer Estas bellezas Y pues No se le olviden Dar a click Al último A los videos Y pues nos vemos En una próxima Porque con este Con estos Con estos pétalos De retoño de hoja Les tengo otra flor Tan hermosa Que les va a encantar Bien Dios les bendiga Muchas gracias Y como siempre Recordándoles Que se les quiere Mucho tote Besitos Bye Mua Mua